¿Qué tal? Nosotros somos Grupo Ensalada y esta canción es titulada Esta desilusión y puro Search Live Music como no mi compa Márcale compa Luis Que fuiste es para mí Y dame ilusión Hoy me parte el corazón Esta desilusión Se nubló de nuevo mi cielo Me di cuenta que no fue de él Todo en este mundo se acaba Y hoy se acabó tu amor por mí Más no voy a lamentar No tiene caso No me voy a atormentar Pensando nada más Que tú ya no me perteneces Que perdí tu amor para siempre Voy a hacer De cuenta que nunca tu camino cruce No me voy a atormentar 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 Al camino cruce